Ya no me cantes cigarra que acabe tu sonsonete Que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo si en el fondo de los mares Hay otro color más negro que el color de mis pesares Ay, la... Ay, la, la... Ay, la, la... Hay otro color más negro del color de mis pesares Un palomito al volar que llevaba el pecho herido Y a casa para llorar me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapazgo porque la vida se acaba Y quiero morir cantando como muere la cigala Baila Canto alegre este guapazgo porque la vida se acaba Cantando como muere la cigarra Canto alegre este guapazgo porque la vida se acaba Canto alegre este guapazgo porque la vida se acaba